En ese mundo italiano, en el cual viene a mí, camino suelo y amor, en el cual se lo vencí. En el cual viene a mí, en el cual viene a mí, en el cual viene a un viejo que estoy, y en su voz de pie, la sierra y el carnal, siempre te olvide. Los sueños quieren andar con aquellos que también, buscándote alcanzar, por donde hay, o donde hay, dirá que vuelve a ser muy feliz, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!